Nintendo vuelve a generar beneficios después de una larga temporada de pérdidas gracias al videojuego de lucha Super Smash Bros. para Nintendo 3DS. Y es que con 3,2 millones de copias vendidas en todo el mundo, la compañía ha cambiado el rumbo obteniendo unos beneficios por valor de 176 millones de dólares en el último trimestre. Más impresionante todavía es que el juego salió a la venta a finales de trimestre y ni siquiera ha llegado todavía a la Wii U, consola para la que tiene prevista su llegada el 5 de diciembre. Super Smash Bros. además ha impulsado las ventas de la consola Nintendo 3DS hasta llegar a los 1,3 millones de unidades, 480.000 más que el trimestre pasado. Entre abril y septiembre la empresa de videojuegos obtuvo un beneficio neto de 104 millones de euros casi 25 veces más que el mismo periodo del año pasado, con lo que consiguió recortar sus pérdidas a 1,5 millones de euros. Queda por ver si los resultados de Nintendo seguirán mejorando con el lanzamiento del Super Smash Bros. para la Wii U, un evento para el que la compañía tiene previsto un pack que incluirá el juego y un adaptador del mando GameCube para la consola. Gracias por ver el video.